por chiflada, por encimosa, no la tolero, ni modo, o sea, ¿qué hago? Solo, creo, y si se van a enganchar, pues enganchense, la neta, yo soy aparte, así, pónganse a estudiar, andan bien agresivos, relájense, no se enganchen, y menos con este tipo de cosas que pues a ustedes no, no les afectan en nada, yo tengo que confesar, yo me gancho pues porque soy la novia, ¿verdad? Entonces, pues obviamente es muy directo y me gancho, y pues si no me cae bien la niña, ni modo, no me tiene que caer bien a fuerza, hay gente que nos cae bien. Hola, hola, que tengan un viernes increíble, disfruten su fin de semana, y no se enganchen muchachas, andan bien enganchadas, todo mundo se puso muy intenso y muy ofensivo, y así, quién sabe cómo. Se alborotaron, pues.